Uruguay Es una jangada azul cayendo hacia el mar por el Uruguay Yo me quiero ir buscando la flor del amanecer allá en el confín Tu mazana y Javier volverá a vivir Uruguay, sombrero de paja y luz en tus correderas soy fuego, monte y sol Sobre las altas barrancas, cuerpos desnudos al sol Los hacheros van volteando el monte con su dolor Tal vez será en cachapé, tal vez en una jangada El viejo árbol va yendo pa' volver hecho guitarra Con música del silencio, cuerpo de jacarandá Irán sus cuerdas maduras, rumores del Uruguay Por el Uruguay yo me quiero ir ¡Gracias por ver el video!